Está desde diciembre la pérdida esta. ¿Y la calle estaba así o lo hizo a raíz de la pérdida? No, 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 a raíz de la pérdida. Un desastre, un cráter que hay en la calle. Un desastre, verdaderamente. Un desastre. Y ahora se está rompiendo enfrente. Y dentro de poco van a empezar a pasar de este lado de acá. Que ahí voy a ver si pongo una goma, algo, porque, viste, me van a mandar todo el agua acá arriba, la vereda, los vehículos, todo, viste. ¿Cómo empezó esto? No, esto empezó un día que se rompió un caño. Se rompió el caño de allá. Vinieron, lo arreglaron. Al otro día perdía del otro lado. Y lo dejaron así. Tengo reclamos hechos, cualquier cantidad. Sí, muchas veces llamaron. Y, mirá, yo he llamado cinco o seis veces. Y los vecinos, otro tanto, viste. Y este tipo de cinta fáltica, media como precaria, con un poco de agua, se destruye todo, ¿no? No, no, se destruye porque, porque larga agua, viste, y aparte hay mucho tránsito acá. Pasan muchos camiones, hay camiones de sodería, todos los camiones de reparto de los comercios, viste. Y muchos no pueden esquivar, van derecho al pozo y se agarran acá además. No, a la noche, mirá, dos pibes se cayeron ya con la moto. Agarraron el pozo y se cayeron, a ver, antes de anoche fue. Que vino la policía, todo, se llevó la moto y como no venía la ambulancia, se lo llevaron al flaco, se lo llevaron despacito al hospital. O sea, al punto de que se pasa alguien en la moto y se come el pozo, puede terminar con lastimadura. Sí, los autos se rompen, rompe todo el tren delantero, todo, un desastre. Se escuchan los ruidos a la noche, a la madrugada, y si está lloviendo ni te cuento, porque no se ve nada, viste. Es increíble que haya durado tanto tiempo hasta este punto, ¿no? Sí, no, 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 no les preocupa nada, yo pienso que no hay plata, viste. Pienso que no hay plata, ese es todo el motivo. También es increíble la cantidad de agua que sale, es una pérdida, litros y litros. Sí, yo le calculo que más o menos son, por hora, unos 300, 400 litros tranquilamente. Agua potable, consumible y que la gente necesita. Exactamente, hay tanto que la necesitan y acá se está despilfarrando el agua.